¡Oye! 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 ¡Ele! ¡Clan oven cada acta! ¡Oye! ¡Ele! ¡Oye! ¿Quién esté feliz? Que aplaudan, ya, que aplaudan Si estás feliz y lo quieres mostrar Que aplaudan, ya Que en este fe feliz Que pate, ya, que pate, ya Si estás feliz y lo quieres mostrar Que bate ya, que bate ya, que no esté feliz, que salte ya, que salte ya, que salte ya Si estás feliz y lo quieres mostrar, que salte ya, que salte ya Que en este fe feliz, que grite ya, que grite ya Si estás feliz y lo quieres mostrar, que grite ya, que grite ya ¿Quién esté feliz? Que aplauda ya, que aplauda ya Si estás feliz y lo quieres mostrar, que aplauda ya ¿Quién esté feliz? Que pate ya, que pate ya Si estás feliz y lo quieres mostrar, que pate ya, que pate ya ¿Quién esté feliz? Que salte ya, que salte ya, que salte ya Si estás feliz y lo quieres mostrar, que salte ya, que salte ya Quien esté feliz, que grite ya, que grite ya Si estás feliz y lo quieres mostrar, que grite ya, que grite ya